¿Cómo le parece, Alberto, que después del éxito del cohete del señor Musk, había una gran expectativa por el Europa Clipper? Europa Clipper. Esta es una misión diseñada para llegar a la luna de Júpiter. La nave espacial viaja a 2.900 kilómetros por hora y llegará a Júpiter un poquito después de la inauguración del metro de Bogotá, en abril de 2030, y se quedará orbitando a Júpiter y realizará 49 sobrevuelos cercanos a Europa. Pero esto es la NASA, ¿no? Esto es NASA, sí señor, esto es NASA. Pero otra vez Colombia presente, así Ana le produzca rasquiña. Le presento al ingeniero principal de sistemas eléctricos de la misión Europa Clipper, Universidad Tecnológica de Pereira, a mucho honor. Señor ingeniero Juan Pablo Córdoba, buenos días. Buenos días. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuánto lleva usted trabajando en la misión Europa Clipper y cuál ha sido su trabajo? En Europa Clipper he estado trabajando siete u ocho años ya. He estado dedicado a la parte de la interconexión de todos los dispositivos electrónicos en el satélite. Esto es acerca del cableado, de las señales, que las diferentes partes que están en el satélite puedan trabajar con las otras sin dañar, sin que se dañen a cada una. Señor ingeniero, estas misiones tienen objetivos científicos, médicos, académicos y de observación, de observación. Pero en este caso hay algo que siempre le produce una gran curiosidad a la gente, es ¿y qué tal que allá en esa luna de Júpiter haya vida? Resulta que hay unos expertos que han dicho que allá hay condiciones para que haya vida. Y esa expectativa la volvemos siempre en que allá vamos a encontrar a alguien, o vamos a encontrar algo, o vamos a encontrar algún tipo de vida. Y yo tengo un compañero que lo está escuchando en este momento, que se llama Félix Ebedut, y siempre que estos cohetes llegan a los lugares imposibles, siempre llegan y encuentran el mismo peladero. ¿Usted cree que esa vez será distinta? Respecto a vida, la misión de Europa Clipper no está diseñada para buscar y encontrar vida directamente. Lo que vamos a hacer nosotros es analizar si están las condiciones suficientes para que exista vida. Sabemos que tenemos agua, sabemos que es una agua salada, tenemos energía que proviene de los campos de radiación de Júpiter, tenemos energía del Sol, y vamos a analizar. Eso es lo que queremos nosotros, analizar si puede haber vida allá. Entonces, es prometedor, lo que hemos visto, lo que los científicos están analizando, es que es prometedor esta visita a Europa Clipper, a Europa. Ingeniero, ¿en qué consiste exactamente esta misión? Déndenos, por favor, un paso a paso de cuál es ese minuto a minuto de Europa Clipper. La misión consiste en, como lo dijeron ustedes, es una sonda espacial, nosotros no vamos a llegar hasta la superficie de la Luna. Nosotros, ayer fue el lanzamiento, fue completamente positivo, fue un éxito. Todo lo que fue el despliegue de los paneles solares sucedió como debe ser. Tuvimos los movimientos mecánicos, los propulsores se activaron correctamente. Tenemos la energía que debemos tener, o sea, todo hasta el momento va perfecto, como lo habíamos diseñado. Como ustedes dijeron, vamos a estar navegando cinco años y medio hasta llegar a Europa. Y una vez estemos allá, vamos a tener 49 sobrevuelos, que cada sobrevuelo va a tomar diferentes medidas de diferentes características de la Luna. Hay nueve instrumentos en la nave espacial y cada uno va a estar mirando cosas diferentes que nos van a ayudar a entender qué es lo que tenemos allá. ¿De dónde resulta que haya agua debajo del territorio que está congelado? Esa agua está allá desde su formación, está allá desde su formación, y sabemos que es un agua salada por observaciones que han hecho otros telescopios. Y sabemos que hay temperaturas, sabemos que hay temperatura caliente porque hemos visto como unos geysers que están botando vapor hacia la superficie de la Luna. Pero el origen del agua en sí, esa parte no es mi especialidad. Yo estoy en la parte de ingeniería y he aprendido unas partes de la ciencia, de la misión. Pero debo hablar con otros compañeros que son los científicos que saben la parte geológica y la historia de la formación de la Luna. Entendiendo eso, le quiero preguntar algo porque cuando se habla de vida, pues uno tiene una visión que puede ser equivocada. Porque vida puede ser vida microscópica y eso ya sería todo un avance. Pero quisiera preguntarle cómo se puede detectar si hay ese tipo de vida microscópica con esta misión. Nosotros no tenemos la capacidad para detectar si hay vida en esta misión. Nosotros tenemos instrumentos que van a medir temperatura, composición química, campos magnéticos. Vamos a medir la profundidad de la capa de hielo. Podemos medir el plasma y todo esto son las cosas que nos van a dar información acerca si puede haber vida allá. Pero nosotros en este momento no tenemos la capacidad de medir vida directamente allá. Como que tengamos como sensores de latidos de corazón o sensores de cosas que nos puedan decir si hay vida directamente, no lo tenemos. La misión no fue diseñada para eso. Ingeniero. Hay una misión futura. Hay una misión futura y la misión futura está diseñada para aterrizar allá. Ingeniero, usted nos dice que una vez se dio el despegue ayer de la nave, se pudo señalar que este se hizo con éxito. La nave ahora entra en órbita y se dirige entonces la sonda hacia Europa. Pero hay por lo menos unos pocos casos en donde por infortunados hechos del destino algo sale mal. Para no ir muy lejos, el telescopio Hubble, que salió pero con un pequeño problema de visión. ¿Hay algo que pueda salir mal en una misión como esta? ¿O ya una vez está en órbita hay tranquilidad absoluta de que esta sonda logrará su cometido? No, ese sería el deseo de miles de ingenieros que han trabajado en esto. Que no suceda nada, eso sería lo ideal. Pero no, cada paso, cada momento, cada minuto hay algo que puede salir mal. Y para eso hay un equipo, uno de los equipos que trabaja con nosotros, se llama el equipo de protección contra fallas o el manejo de fallas. Y es que nosotros visualizamos qué puede salir en cada momento. Y se hace un plan para responder a todas las posibles cosas que pueden salir mal. Entonces, es un equipo gigante, todo el mundo trabaja analizando qué puede salir mal y qué podemos hacer para responder y que la misión siga funcionando, aunque algunas cosas fallan. Sí, ingeniero, alguien me está diciendo, y esta es la última pregunta, que en la NASA también trabaja su esposa. Sí, señor, allá también trabaja mi esposa. Ella está en otras misiones, ha estado trabajando, y también participó en esta misión de Europa Clipair. Ella participó en las misiones de... La misión pasada de Perseverancia, ella fue la ingeniera de los... ¿Cómo se dice? Como la ingeniera líder de los instrumentos que montaron en el rover que está ya ahorita en Marte. Pues, ingeniero, mucha suerte, ya hablamos en el 2030. Bien, muchas gracias por comunicarse y vamos a esperar hasta recibir información de Júpiter y de la luna de Europa Clipair. Muchas gracias, muy amable. No podemos decir que esta sea una misión de un grupo de ingenieros colombianos, sino que hay dos ingenieros, Alberto, que trabajan en la misión. Siempre. Antes de que, usted ya sabe, nos levanten. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Acompáñenos en el canal de YouTube.